No explicar, sin comprender esa aparición, desaparición, transformación de diversas teorías. Y por supuesto, el contenido de estos elementos se tiene que tener de una manera más clara y abstracta, como siempre digo. No es el documento como documento de materia. El documento lo concibo como una objetivación de la información. ¿Por qué objetivación? Porque también entiendo a la información como un ente abstracto, ideal, no concreto. Y ese ente abstracto, que no soy platónico, neoplatónico, posplatónico, no está volando por ahí, se tiene que hacer objeto. Me gusta mucho el Evangelio de San Juan, y el verbo se hizo carne, y el logos se hizo materia, y la información se hizo documento. Hacerse documento, ¿cómo, por quién, por quién sabe? Eso ya lo van a decir los teóricos, no yo. Se hizo documento en unos símbolos plasmados en cera, o en tablillas, o en papel, o por una huella, una impresión, o por algo óptico, digital, qué sé yo, genético. No por lo que se va a objetivar, o cómo se va a objetivar, vamos a ir cambiando de disciplinas. Ahora está en tablillas, entonces tenemos la tablillo de ecología. Está en pergamino, tenemos el pergamotecología. Está en digital, ya es otra cosa. La ciencia sigue siendo una ciencia con diferentes manifestaciones. Lo mismo sucede con la institución informativa documental. El nombre está un poco barroco, rebuscado. Yo no le digo biblioteca, o no le digo archivo, o no le digo centro de la comunicación. Una institución informativa documental. ¿Por qué institución? Porque la sociedad crea ese espacio, esa estructura, con un objetivo y una finalidad, que es atender algo social. Como existen instituciones educativas, instituciones financieras, instituciones de salud, la sociedad crea partidos políticos, Estado, Congreso, etc. Crea escuelas, universidades, institutos. Pues también crea bibliotecas, archivos, centros de información, documentación. Para crear, para satisfacer esas necesidades. El usuario, el usuario es la persona que tiene esa necesidad de información. Y todo este sistema nace por y para el usuario. ¿Por qué? Porque consigue al usuario como un ser... Un ser informacional. ¿Qué significa ser informacional? Que para existir, para vivir, el ser humano necesita información. No sé qué tan marxistas sean ustedes. ¿Ahora? ¿Ahora? Bueno, información fue allá. Hay un texto canónico, la ideología alemana, donde habla Marx sobre el materialismo histórico. Y dice, quiere fundamentar, curiosamente, hace siglo y medio, dos siglos, quería fundamentar la historia como ciencia. Y empieza el texto de ese párrafo, no sé, no sé, no es la ideología alemana, es la introducción a la crítica de la economía política. ¿Qué es la historia? Dice Marx. Y contesta, bueno, para que haya historia, lo primero que se necesita es que haya quien haga historia. Y para que haya quien haga historia, lo primero es vivir. Si no se vive, no se hace historia. ¿Y qué es necesario para vivir? Marx, la producción de bienes materiales. Todos los perros. El rollo. ¿Entienden todo el rollo? Todo el rollo que dice Marx. Producido y reproducción de las condiciones materiales de existencia. Sí, me parece que es un modismo mexicano. Me emociono y empiezo a hablar. En mexicano. Pero todo lo que dice Marx, Parte de eso, para vivir hay que producir bienes materiales. Y al producir bienes materiales, las personas entran en ciertas relaciones independientes de su voluntad, de su conciencia, que son las relaciones de producción. Yo tomo eso y digo, pues es lo mismo, pero aplicado a la ciencia de la información. Para que el ser humano exista, no puede haber sociedad sin información, no puede haber individuos sin información. Entonces, el ser humano crea, construye, transmite, conserva, modifica información. Y por eso, es un ser informacional. Y como ser informacional, pues necesita una institución que le ayude a desarrollar ese ser informacional. El ser humano es un ser vivo. Y como ser vivo, requiere alimentarse. Y entonces, por eso hay comercios que venden comida, restaurantes que venden comida, etc. Bien, esta es mi propuesta a grandes rasgos. Ahora, que yo tenía ya más o menos claro. ¿Qué hacía y a dónde iba? Ahora sí, si me gusta, si me gusta, sí, ¿verdad? Vamos a usar técnico. Técnico. Empecé... Empecé el diálogo... Técnico. Técnico. No, no... Técnico. Gracias por ver el video con colegas que trabajan la misma problemática dentro del área de Iberomérico y entonces lancé la propuesta de realizar una investigación con ese tipo un análisis teórico epistemológico de la bibliotecología y estudios de la información comunidad en la diversidad, bibliotecología, documentación y ciencia de la información participantes Bueno, tenemos representantes de Brasil Carlos Araullo, de Costa Rica, la doctora Nelda por supuesto, de España, López Yepes de Colombia, Eduardo Mancite, Cristina Ortega, también de Brasil, Johan Pirela, de Venezuela Natalia Quintero, de Colombia ¿Qué es lo que se está percibiendo aquí? Pues se ve una diversidad de enfoques sobre la naturaleza y fundamentos en el área que estudia la información documental, una pluralidad terminológica y conceptual lo que se pretende es realizar un análisis teórico epistemológico para dilucidar la naturaleza de los objetos y conocimientos que intervienen en el estudio de la información documental reconocer las causas de las divergencias existentes en las diferentes escuelas y encontrar un común denominador que las suma esa es la primera etapa en la que creo que vamos bien obvio los resultados que se obtienen al mismo tiempo son objeto de un análisis consejo o sea creamos creamos soluciones para tener más problemas y y el problema de investigación que presento en este proyecto es la pregunta ¿podemos encontrar un consenso lo que